Lo que posibilita el verdadero camino no es la creencia, sino el aprendizaje. Los dos casos llevan a situaciones muy diferentes. Una creencia que no puede ser cuestionada es algo cómodo, confortable, estático y sin vida. Conduce solamente a la ampliación de la ignorancia que puede ocultarse bajo una elegante elocuencia. El aprendizaje, en cambio, es dinámico, estimulante, incómodo, desafiante, frecuentemente doloroso y lleva a la sabiduría. Etimológicamente, pedagogía, de griego paidagogia, se define como la teoría y ciencia de la educación y de la enseñanza. Y hay que añadir al menos cuatro ideas a esta definición. Primero, que el centro de todo proceso pedagógico es el aprendizaje. Segundo, que el aprendizaje auténtico solo puede ocurrir en la medida en que el estudiante piense independientemente. Tercero, que todos nos enseñamos unos a otros en todo momento. Y cuarto, que enseñamos y aprendemos a través del ejemplo y así también como de las palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!